Este fin de semana la actualidad deportiva nos va a llevar hasta la comarca del Matarraña y más concretamente hasta la localidad de Peñarroa de Tastavins donde el sábado se va a celebrar la primera edición del Tastavins Trail, un evento dedicado al mundo del deporte, del medio ambiente, naturaleza, donde los amantes de esta modalidad van a poder disfrutar de todo lo que encierra el entorno de esta localidad. Una prueba que arrancará a las 9 de la mañana y que va a tener o está preparado con tres recorridos totalmente distintos, uno de 17 kilómetros, un segundo de 7 kilómetros y una mini trail de 2 kilómetros. Además los amantes del senderismo también te dan la oportunidad de disfrutar de dos de ellas, concretamente una marcha senderista de 17 kilómetros y otra de 7 kilómetros. Todo ello se completa el domingo porque también en esta localidad se va a celebrar un encuentro provincial de escada. Y por otra parte la actividad deportiva se paraliza este fin de semana debido a la festividad del Pilar. Tan solo podemos hablar de varios encuentros de fútbol, queremos destacar los siguientes. El Caspe jugará en los Rosales, recibirá al conjunto zaragozano del Valderrobrez, mientras que en la primera regional queremos destacar dos encuentros. El que jugará el Calanda ante el Albarate en el terreno de juego del conjunto calandino y también el que disputará el Maella ante el Valderrobrez en el terreno de juego del conjunto maellano. Esto es todo para este fin de semana. Tan solo les deseamos que lo disfruten y nos vemos la próxima semana. Adiós. ¡Gracias!